¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a ir a cenar con los suegros. Bueno, desde temprano vamos a ir con ellos y los quiero invitar a que nos acompañen. Y les quiero también platicar que hace unos meses mi cuñado se graduó de la universidad. Y bueno, el día de hoy le queremos hacer un regalo. Y uno de los regalos más típicos que hay aquí en Japón para ciertas ocasiones es dar dinero. Pero no crean que es nomás, se entrega así el dinero. Se entrega dinero en un sobre que se llama Shugi. Y este es el sobre que nosotros hemos elegido para él. La verdad, aquí se le escribe algún mensaje. Y se arma. Ahorita se los voy a enseñar armado porque yo no sé. Pero bueno, para bodas a los niños se les entrega también. Boda a niños. ¿Qué más? Graduaciones, ceremonias de fin de año. Incluso vienen diseñados los sobres para saber qué celebración es el tipo de sobre. Bueno, el dinero. La verdad es que la cantidad, bueno, ya depende de cada persona. Eso no hay una regla. Este es el dinero. Entonces ahorita lo voy a cerrar así. Y esta es la parte de enfrente. Con esto. Bueno, amigos, así ya quedó. La verdad es que este es un sobre muy sencillo. Hay sobres preciosos dependiendo la ocasión. Y bueno, aquí le voy a escribir mi nombre y el de mi esposo. Y lo voy a escribir en catacana. Y bueno, amigos, ya quedó. Y también le puse aquí omedeto que significa felicitaciones. Así que vamos a entregar este sobre el día de hoy para felicitarlo por su graduación de universidad. Bueno, amigos, no sé si se aprecia, pero bueno, está lloviendo. Créanme que la primavera aquí en Japón ha sido este año muy extraña. Llueve, hace frío, viento y después hace buen clima. Ahorita está lloviendo. Y mucho tiene que ver que las flores del cerezo no duren. Es por el clima, amigos, porque justo cuando es la época donde florecen, la verdad que el viento es muy fuerte y la lluvia pues los tumba. Entonces, pues son dos semanas escasas, al menos aquí en Agoya. Y es triste porque son preciosas y es la primavera. Pero bueno, nada podemos hacer con el clima. Y bueno, amigos, vamos a hacer un cambio más de trenes. La verdad es que mis suegros viven como a una hora de donde yo vivo. Y pues sigue lloviendo bastante. Miren, amigos, el tren. Aquí nos avisa a qué velocidad va. Ahorita va a 92 kilómetros. Esta es la pantalla del tren. Y miren, amigos, les quería mostrar que están pasando ahorita un programa de Guadalajara, que es mi ciudad natal. Pero este es de tequila, Jalisco. Este, miren, y la producción del tequila y hasta lo están probando unos japoneses. Está como muy interesante. Está todo en japonés, pero bueno, se entiende con las imágenes. Y este es un programa como muy popular aquí en Japón, pero es como del mundo. Y seguido pasan reportajes como de México. Y bueno, ahorita tuvimos la suerte que está este del pueblo mágico tequila. Y con autorización de mi suegra les quiero mostrar que organizada es ella como maricondo. Miren, tiene como muchas cajitas y toda su losa también la tiene súper organizada. De verdad, que eso le tengo que aprender a mi suegra. La organización que ella aplica para su casa en espacios pequeños, porque pues su casa no, sí es grande, la verdad su casa sí es grande, pero pues aún así lo tiene muy bien organizado. Amigos, pues ya llegamos. Vamos a un restaurante a cenar. Al parecer es comida francesa, pero yo les quiero enseñar ahorita la vista que tenemos de la ciudad de Nagoya, que es la ciudad donde vivimos. Es una ciudad industrial, espero, y les guste. Así que les muestro la vista. Y bueno, amigos, ya llegamos y está como que esta decoración que ya es del verano. Pero bueno, acuérdense que aquí en Japón siempre van como súper adelantados con las estaciones y este es el restaurante al que vamos a cenar. Aquí tienen la carta y tienen un poquito de comida falsa, pero se están enseñando el Afternoon D-Set y bueno, es aquí. Y aparece que tiene vista a la ciudad de Nagoya y se ve muy romántico. Amigos, el primer tiempo es un shot de chicharo, pero está caliente y frío y hay que tomarlo como shot, es como una sopa. El siguiente es una croqueta de cerdo. Bueno, amigos, la traducción dice cerdo o... Sí, cerdo, cerdo. El pan está recién horneado, delicioso. Así que vamos a comer. El siguiente platillo es pescado con squid, se me fue el nombre en español. Y el último platillo es cordero. Parte del postre. Miren, amigos, dice feliz cumpleaños porque mi cumpleaños es en mayo. Pero vean qué delicia de postre. Amigos, pues ya llegué a mi casa, son las 10.25. Mi suegro nos dieron un ride y la verdad es que esta cena fue básicamente para celebrar la vida, amigos. Mi suegro estuvo muy grave hace unos meses, el año pasado. Y bueno, gracias a toda la rehabilitación, los médicos, y bueno, yo que creo en Dios, se ha mejorado. Está al 100, está fuera de peligro. Y eso es algo que lo teníamos que festejar. Uno de mis cuñados se graduó de la universidad. Otro de mis cuñados se empieza ya este último año de universidad. Entonces, como que había muchas cosas que celebrar. Y dentro de ellas, pues la vida, amigos. Todos la vida, porque muchas veces sentimos que la tenemos comprada. Sentimos que todos los días están garantizados y no es así. Entonces, bueno, para la familia era muy importante pues celebrarlo. Y hoy fue el día con esa cena especial, diferente, elegante. Pero bueno, creo que una vez al año, todos nos lo merecemos. Así que bueno, ya es hora de dormir. Ahorita voy a bañarme y a la cama. Gracias por ver este video. Espero les guste. Y los espero en mis redes sociales como Erika en Japón, en Instagram. Y si les gusta este video, bueno, pues que se suscriban y lo compartan. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Bye, bye. 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 Bye.